Hola amigos, primer vídeo sobre Budapest, la capital de Hungría, ciudad que estamos conociendo, disfrutando de unas vacaciones en compañía de los amigos. Este es el balcón de la residencia donde nos encontramos y ahí les voy a mostrar las primeras imágenes grabadas por mí en la ciudad. Que precisamente coincidieron con el primer amanecer que vi desde el piso 7 donde se encuentra la residencia. Verán la calle donde está ubicada la misma, el entorno es bastante moderno, se trata de la parte moderna de la ciudad, la que se conoce con el nombre de PES. Este es el edificio, ahí viene la terraza. Y en la parte moderna de la ciudad, por supuesto, están los negocios más activos, la parte restaurante, cine, banco, oficina, discoteca. Miren ahí, este es el primer solecito que vi en Budapest. Eso era muy temprano en la mañana, 7 de la mañana, antes de las 7 de la mañana fueron tomadas estas imágenes. Entonces, bueno, van a ver el entorno que rodea, ahí están viendo cómo va saliendo el sol y el entorno donde está ubicada la residencia. Allá a lo lejos, esa montaña que ven allí, es Buda, la otra ciudad. Budapest son dos ciudades separadas o unidas, como lo quieran ver, por el río Danubio. Esta es la calle, que cuando llegamos ahí, a esa esquina donde se ve, donde termina esa vista, hay un parque, es como un boulevard, donde hay muchos restaurantes, muchos negocios, muchos comercios, muchos centros de toda índole. Desde actividades financieras importantes, en la parte, como les decía, la parte moderna de la ciudad, aunque ahí a mano derecha están viendo un edificio bastante antiguo. Es decir, ellos han tenido el cuidado de construir lo nuevo en un entorno bastante parecido al que les rodea de los antiguos. Y bueno, espero que les gusten estas imágenes, sencillamente es el lugar, una vista desde el lugar donde estoy de vacaciones, y para que conozcan las primeras imágenes del mismo. Espero que les sea del agrado este vídeo, que terminará con las imágenes del parque y el boulevard ese que le hablaba, que se encuentra al final de la calle, donde está ubicada la residencia donde me hospedo. Y de eso quería hablarles, ahí tienen el boulevard. Ahí, con esas imágenes terminamos, espero que les sea de su agrado. Y bueno, seguiremos, seguiré mostrándoles parte de la ciudad y presentándoles vídeos de Budapest, en mis vacaciones. Hasta luego, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!